Si todavía no conoces el postre portugués más fácil y rico, no sabes lo que te estás perdiendo. Esta versión en forma de tarta es sencillísima, tan solo necesitarás 5 ingredientes y su sabor es tan suave y exquisito que es un éxito garantizado. Para comenzar necesitarás 150 gramos de galletas María. Introducelas en el vaso de tu procesadora y tritúralas hasta dejarlas hechas migas. A continuación vierte las galletas en un bol grande, pero no olvides reservar 30 gramos de estas en un bol aparte para más tarde. Toma 80 gramos de mantequilla sin sal ya fundida y viértela en el bol grande junto a las galletas. Mezcla los ingredientes. Para dar forma a nuestro postre voy a utilizar un molde desmoldable de 20 centímetros de diámetro, al que previamente he forrado su interior con papel sulfurizado. Vierte la mezcla de galleta y mantequilla en la base del recipiente. Lo primero será distribuirla uniformemente por toda la superficie y seguidamente comenzaremos a presionar la mezcla hasta obtener un resultado compacto. Cuando lo tengas, llévalo a refrigerar durante media hora en la nevera. Mientras tanto, aprovecharemos para preparar el relleno. Para este necesitarás 10 gramos o 6 hojas de gelatina neutra. Sumergelas en agua fría para que se vayan hidratando. Por otro lado, contaremos con 450 ml de nata para batir o crema de leche bien fría. Toma tus varillas eléctricas y comienza a batir hasta que esta quede casi montada. Es decir, el objetivo es que quede con cuerpo, pero cremosa, sin llegar a estar firme. Así. En un cazo o sartén pequeña, verteremos otros 50 ml de nata. Enciende el fuego a temperatura baja para que se vaya calentando. Nuestras hojas de gelatina ya están hidratadas, así que escúrrelas y añádelas a la nata una vez que esta esté caliente. Remueve hasta que se hayan disuelto y después reserva. En otro bol grande, vamos a verter una lata de leche condensada de 397 gramos. Incorpora también la nata caliente con gelatina y remueve con unas varillas manuales hasta integrar. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Y por último, vierte la mezcla de leche condensada en el bol de la nata casi montada. Usa una espátula para mezclar mediante movimientos envolventes. Aprovecho este instante para mandar un cordial saludo a nuestras seguidoras María José Morán y Cristina Soledad González. Gracias por vuestro apoyo, amigas. ¡Estupendo! Recupera nuestro molde de la nevera y vierte el relleno sobre la base de galleta ya compacta. Poco a poco nivela la superficie para un acabado perfecto. Y llévalo de nuevo a refrigerar, esta vez como mínimo 5 horas, aunque si es de un día para otro, aún mejor. Pasado este tiempo, saca nuestra tarta de la nevera. Y antes de desmoldar, espolvorea la galleta triturada que habíamos reservado anteriormente para decorar la parte de arriba. Distribuye la de manera uniforme lo mejor posible. A la hora de servir, desmolda nuestro postre y si quieres darle un acabado más llamativo, te aconsejo decorar con algunos rosetones de nata montada y unas mini galletas María. Verás lo mucho que va a gustar esta versión en tarta de la serradura portuguesa. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración. Ojalá muy pronto te animes a probarla y me hagas saber qué te pareció. Por si todavía no lo has hecho, recuerda seguir nuestra cuenta de Food and Glory porque cada semana buscamos sorprenderte con más recetas que saben a gloria. ¡Chao! ¡Chao! Amén.